que no se trata de hacer como clases, es decir, que yo sí puedo haber preparado algo como para introducirlo, para que no sea así como demasiado anárquica la cosa, el debate, no sé cuántos, pero bueno, que voy a tirar unas líneas y ya está, que no voy a dar conferencias en ninguno de los que lo haga después, entonces bueno, que inauguramos entonces hoy el grupo de lectura de la obra de Lucas, y bueno, pues que es una idea, qué sé yo, que parte, bueno, que yo propuse desde que estoy en la UNED, autorizando algunas asignaturas, entonces bueno, se me ocurrió, tenía ganas también de hacer en Asturias algún grupo de filosofía, un poco también fuera de las instituciones, pero que luego pudiera contar también con esas plataformas, entonces bueno, dentro de los autores que luego pueden llegar también a interesar a una, a un mayor número de personas, bien, en este caso en la UNED, porque lo tienen que estudiar, lo que quiero es hacer un grupo de lectura, no ya de expertos, que sepamos que hayamos hecho una tesis del asunto, sino que empecemos todos a leer un autor que no es muy conocido, al menos en España, que yo tampoco me puse a leer de forma sistemática para nada, solo a lo mejor algunas cosas por ahí puntuales hace un montón de tiempo sobre estética, pero para nada de ontología, ni dentro de una historia más sistemática de la filosofía, ni nada, entonces la propuesta era, bueno, pues reunir por una parte lo que se me ocurrió a gente que pudiera estar interesada por el aspecto marxista, como pudiera ser la CIM, la Fundación de Investigaciones Marxistas, y luego por otro lado, pues reunir a la SAC indudablemente. Bueno, por ser la Sociedad Asturiana de Filosofía, entendí, tendría interés, bueno, pues en algún proyecto de este tipo, por lo menos algunos miembros podrían tener interés, era una forma también de ampliar el, bueno, el espectro de personas a las que pudiera llegar a esta convocatoria y las siguientes. Entonces, bueno, y de mi parte está esto, está el centro de la UNED, yo de hecho una de las cosas que me planteé era, en el momento en que tengamos un cierto dominio de la cuestión, pues entre nosotros o posible gente invitada o lo que fuera, pues se podría a lo mejor organizar algo en el centro asociado de Asturias sobre Lucas, sobre la ontología de Lucas. De esa forma se le da un poco de vida, yo realmente no sé ahora, no me puse todavía, ¿no?, a tirar de hilos ni nada, pero entiendo que habrá interés porque hay alumnos que lo tienen que estudiar, que incluso pueden venir de otros sitios porque la tutoría esta de Metafísica es intercampus, o sea, no hay, no hay tantos matriculados como para hacer una tutoría solo para Asturias, sino que coge el campus noroeste. Entonces, bueno, que se podría a lo mejor en un futuro hacer unas jornadas. De todas formas, a mí lo que me gustaría recalcar, yo os lo dije como un montón de veces, es que antes de organizar nada, ni que se convierta como en una, qué sé yo, como en un interés por eventos muy remombantes y nada de esto, bueno, que fuera simplemente eso, un grupo de lectura, de estudio y que hubiera precisamente ganas de profundizar, de debatir, de abordar la obra de él y ya luego irá viniendo un poco las demás cosas si es que tienen que venir y si es que nos vemos como con ganas para organizar algo. Pero me parece como importante empezar por el trabajo más de base, que es estudiar al tipo. Bueno, luego aparte, dentro de esto de elegir a Lucas, ya vimos que el grupo plantea ya por el nombre el asunto de la ontología y también la estética, porque bueno, como que tampoco vamos así de principio a cortar, a cercenar esa otra deriva, que es la estética, que además es la más conocida de Lucas. Lo que pasa es que sí me parece importante empezar por la ontología por dos cosas. Bueno, una por esta cuestión más burocrática, de la asignatura, de la lectura obligatoria y tal y cual, y otra porque esto así nos permite también explicar qué es la ontología, porque yo me doy cuenta que, bueno, en fin, que al menos para mí, yo creo que para gran parte de la comunidad filosófica, la ontología es la parte más importante de la filosofía o por lo menos la base o el lugar por donde empezar la reflexión filosófica. Así fue en los inicios y yo al menos desde mi punto de vista, luego habrá modernos que entiendan que el conocimiento o lo que fuera, pero bueno, yo entiendo que la ontología es la parte más básica y sin embargo, por esta confusión con el término metafísica, con otros nombres y bueno, y por cierta complejidad y cierta abstracción, a lo mejor, veo que incluso dentro de la gente dedicada profesionalmente a la filosofía y por supuesto dentro de los estudiantes, pueden estar perfectamente en tercero y cuarto no tener como una idea clara de qué es ontología. Entonces me parece que estudiar a Lucas es una forma también de abordar la ontología desde un nuevo autor, digo desde un nuevo autor en relación a los que ya tenemos muy estudiados. Y de esta manera como vernos obligados también a relaborar qué es la ontología, cuáles son los puntos centrales, qué interés también tiene ahora, qué repercusiones en otras áreas de la filosofía, el modo en el que vamos a preparar las sesiones. Yo lo que planteaba es no tener que hacer como una cronología así de vamos a estudiar esta obra, luego esta, luego la otra, porque también luego en la práctica y en la experiencia se van abriendo intereses nuevos que a lo mejor nos conducen de esta obra a un artículo que escribió no sé quién sobre ella o lo que fuera o no, saltamos a otra cosa. O sea, yo prefiero que vaya un poco como surgiendo sobre la marcha. Lo que sí me parece oportuno, nos pareció a todos, es que cada uno se encargue de una forma un poco más especial, de cada parte que se vaya a tratar en una sesión o en varias sesiones seguidas, da lo mismo, que se encargue, bueno, de moderarlo, de motivar la apertura del debate, etcétera. Sin que esto signifique que venga uno sin la lectura hecha, ¿no? Porque lo que se trata también es de que pongamos en común. Pero bueno, que alguien se responsabilice rotativamente. También quiero decir para posibles interesados que tampoco es que sea obligatorio, es decir, que lo hacemos rotativo a quien le apetezca, que también se puede venir aquí a hablar sin tener que estar encargándose así de forma protagonista en ninguna parte. Entonces, bueno, como vaya apeteciendo, tampoco es obligatorio.